Susana, para la dermatitis, para la psoriasis, la palta también es un tremendo aliado. ¿Cómo se puede aplicar la palta? Aplique todo nomás aquí arriba. Eso, vamos. Después yo me agrego la palta. Una palta. Vamos a poner aceite de coco. Acá. Acá tienes aceite de coco líquido. Más fácil. Hay aceite de arriba. Ahí está la palta. Entonces vamos a aportar una cantidad de aceites a la piel que van a ayudar a nutrir, a hidratar, a regenerar. ¿La molemos? Me falta, este es el aceite de coco, me falta aceite de oliva. ¿El aceite de oliva? Ahí está. No, omega 3. ¿Esto es omega 3? ¿Cuál es el aceite de oliva? La palta tiene más que nada omega 9. ¿Qué es lo que busca? El aceite de oliva. Ojo con este. La crema de palta para eliminar dermatitis. Omega 9 hay ahí. Dermatitis y psoriasis. Uno piensa, doctor, que claro, la palta con el aceite de oliva es graso. Y el origen, por ejemplo, de la caspa, de la dermatitis, puede ser también que genere como una película grasa. ¿Se combate grasa con grasa? Claro, pero en este caso estamos hablando de la psoriasis, que es otro tema donde hay una sequedad de la piel. En esas placas hay un ambiente especo. Entonces necesitamos lubricarla normalmente. En el paciente de Fonasa, muchas veces discriminado, donde le ofrecen algo baratito, le dicen échese vaselina líquida para mantenerse humectado las placas. Así va a ayudar a disminuir un poquito la picazón. Pero claro, son factores humectantes y que la vaselina líquida es harto mejor que otras cosas que se usan, pero aquí tenemos de forma natural, aún mejor. Esos ácidos grasos que tiene la combinación que está haciendo ahí Susana, Omega 9, grasa saturada, de buena calidad, con ácido láurico más encima que tiene el aceite de coco, va a tener efectos antisépticos para esas heridas por grataje que uno se puede hacer al rascarse estas lesiones. Y antiinflamatorio enorme. ¿Repitamos entonces el ingrediente de la crema palta? Sí. Sería... Entonces tiene... Aparece en pantalla una palta, una cucharada de aceite de coco o de oliva, una taza de infusión de manzanilla y mini primer para batir todo esto. Ya, pero esto es súper sencillo, o sea, todas las casas puede haber aceite de oliva, una palta y una infusión de manzanilla. Exacto. Y esto es, lo que ustedes ven acá, en realidad es una crema. Lo podemos utilizar como crema al cuerpo. Nosotros que no, las mujeres vivimos comprándonos crema y gastamos mucha plata en crema. Mucha plata, sí. Aquí tenemos una crema que tiene excelentes propiedades, excelentes nutrientes que tenemos los productos en casa y la podemos aplicar todos los días. ¿Cómo se aplica esto? Imagínense que yo tenga aquí... ¿Podemos prepararla una vez y guardarla, por ejemplo, en el refrigerador o cada vez hay que prepararla antes de ponerse? La palta tiende a oxidarse, se va a poner un poquito negra. En ese caso, si no queremos que se oxide, lo que podemos hacer es guardarla en un pote pequeño y echarle más aceite aún encima para evitar el paso del aire y eso, y permitir que no se ponga negra en el fondo. ¿Cómo se echa, doctora? Igual que una cremita. ¿Ya? ¿A dónde está el problema? En el cobre, por ejemplo. En el cobre. Ah, entonces se tiene que absorber. ¿No es que uno deja como una especie de película y la tapa como una gasa, Susana, o no? No, no, esto lo vamos a como una crema y permitir que se absorba. Si te fijas, no, no, es grande residuo. ¿Lo ideal hacerlo en la noche o durante el día? ¿Qué recomienda usted? En la noche, en la noche, sí, en... A ver, nosotros cuando nos bañamos, vamos a arrastrar todos los ácidos grasos que tiene la piel. Entonces, después del baño sería recomendable poder aplicar estas cremas para poder hidratar y lubricar la piel. Perfecto. Pensemos que el aceite de coco penetra prácticamente todas las capas de la dermis, por lo tanto, es altamente hidratante. El aceite de oliva, la palta tiene vitamina E, también va a ayudar mucho a la regeneración, a evitar que perdamos colágeno. Por lo tanto, va a evitar también la descamación. Entonces, nos preocupamos de que esto concentre... Y vaya penetrando. Y vaya penetrando. No queda tan aceitoso, a veces las cremas cosméticas son incluso más aceitosas. No hay olorcito de rico, ¿no? Se ve muy hidratada la piel, mire. Se ve precioso. Qué rico. Se ve fría. Mira, yo tengo la piel seca. Mira la piel de aquí, comparado a Laga. Se nota.